Buenos días, hoy es 4 de agosto del 2020. Les habla el meteorólogo Rubén García con la información más reciente de la tormenta tropical Isaías y su paso por la costa noreste y este de los Estados Unidos. Durante la pasada noche vimos que lo que era el huracán Isaías estuvo entrando cerca de la frontera entre Carolina del Sur y Carolina del Norte y este sistema comienza a moverse rápidamente hacia el noreste pasando sobre varios estados de la costa este y noreste de los Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen visible de lo que fue durante la noche de ayer el huracán categoría 1 Isaías. Como habíamos pronosticado este sistema estuvo fortaleciéndose justo antes de entrar sobre tierra y un avión en caso de huracanes estuvo visitando este sistema justo antes de hacerse entrada en Carolina del Norte y encontraron vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora. Así que este sistema entró como huracán categoría 1 y cuando miramos la imagen de infrarrojo aquí podemos ver cuando ese centro de circulación entró sobre el estado de Carolina del Norte y según nos movemos en la imagen podemos ver que entonces se mueve rápidamente hacia el noreste cruzando sobre el estado de Carolina del Norte y actualmente se encuentra justo al sur de la frontera de Virginia con Carolina del Norte. Básicamente se encuentra en esta región. Miramos rápidamente esta imagen de los vientos que se han sentido por el momento y como pueden ver estos colores rojos representan los vientos de fuerza de huracán. Así que afortunadamente pues este sistema estuvo fortaleciéndose en las últimas horas antes de entrar a la tierra por lo cual la extensión de los vientos no fue muy amplia. Así que los sectores que sintieron los vientos de fuerza de huracán fueron bastante limitados. Sin embargo como pueden ver básicamente todo todo el área este de Carolina del Norte ha experimentado vientos de tormenta tropical que se encuentran entre el rango de 40 a 60 millas por hora. Y aquí podemos ver la localización actual a las 5 de la mañana. Este sistema tiene vientos máximos obtenidos de 70 millas por hora y se está moviendo hacia el noreste y próximamente va a estar llegando a lo que sería el estado de Virginia. Vamos a ver las imágenes de radar Doppler. Como pueden ver en esta imagen de radar Doppler la lluvia asociada a este sistema se extiende por varios estados del noreste de los Estados Unidos. Así que Virginia, Delaware, New Jersey, sectores de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, básicamente hasta Vermont están viendo precipitación significativa de este sistema y durante el día de hoy se espera que este sistema se mueva rápidamente hacia el noreste dejando bastante precipitación en algunos sectores de estos estados. Así que ahora mismo el problema más grande relacionado a este sistema va a ser la inundación y la precipitación que va a estar dejando en estos estados. Más adelante les voy a enseñar algunas imágenes. Aquí podemos ver actualmente la extensión de vientos de fuerza de tormenta tropical que como les dije se extienden hacia estados de Carolina del Norte y Virginia y según este sistema se esté moviendo hacia el noreste va a estar pasando muy cerca de ciudades como Baltimore, Washington DC, New Jersey, Nueva York y pues esta extensión de vientos de tormenta tropical pues se va a estar moviendo básicamente en esta dirección durante las próximas horas. Esperamos que para eso del mediodía se ubique en su punto más cercano de Washington DC y Baltimore ya para las 2 de la tarde debe estar pasando cerca de New Jersey a las 2 y media cerca de Nueva York y continuará ese movimiento hacia el noreste pasando muy cerca de Albany para eso de las 5 o 6 de la tarde. Así que como les dije esa precipitación se va a extender a través de todo este sector y los vientos de tormenta tropical van a estar afectando básicamente toda la región y costa este de los Estados Unidos incluyendo ciudades como New Jersey, Rhode Island, Hartford, Boston, Manchester y básicamente todo este sector. Vamos a mirar esta imagen, esa imagen es parecida a la que les enseñé, se va a estar moviendo como les dije hacia el noreste rápidamente durante el día de hoy. Aquí tenemos las probabilidades de vientos de tormenta tropical y como pueden ver la parte más activa en vientos va a ser todas las ciudades y sectores que quedan justo en la costa de estos estados del noreste de Estados Unidos. Así que si usted vive cerca de la costa o del océano Atlántico en cualquiera de estas áreas incluyendo la ciudad de Nueva York, pues va a estar experimentando vientos entre 40 a 60 millas por hora. Así que las probabilidades de que pierda el servicio de energía eléctrica son altas, al igual que tiene que tener precaución ante la posibilidad de que caiga algún tendido eléctrico o árboles en estos sectores. En términos de lluvia, como pueden ver, la precipitación más fuerte se espera que suceda en sectores de Delaware y Pensilvania. Aquí estamos esperando entre 3 a 4 pulgadas de lluvia y en algunos lugares hasta 6 a 8 pulgadas. Y como pueden ver, la franja de precipitación extensa se extiende hacia sectores de Nueva York, Pensilvania y Vermont. Y estas ciudades que quedan en la costa, pues afortunadamente no van a estar recibiendo mucha lluvia, sin embargo, como les mencioné, pues esos son los sectores que sí van a recibir los vientos de tormenta tropical. Aquí tenemos otro mapa, que esto es el pronóstico de la mareadad ciclónica y como pueden ver, todos estos sectores de la costa noreste de Estados Unidos, desde básicamente Virginia, Delaware, Maryland, New Jersey, hasta Nueva York, van a estar experimentando entre 1 a 3 pies de mareadad ciclónica. Así que si usted vive cerca de la costa o justo al frente del mar, pues es probable que entonces algo de agua salada esté adentrándose en estos sectores y provocando algunos problemas de inundaciones. Pues nada, eso sería todo por hoy. Ya este sistema comienza a moverse rápidamente hacia el noreste. Lo que espera es bastante lluvia en estos sectores, al igual que algunos vientos de fuerza de tormenta tropical que van a estar afectando los sectores de la costa. También tenemos el potencial de algunas inundaciones costeras asociadas con la mareadad ciclónica. Pero las buenas noticias es que este sistema se moverá rápidamente y ya para la noche de hoy debe estar moviéndose fuera de los Estados Unidos. Así que los efectos de este sistema más fuerte los sintió Carolina del Norte durante la pasada noche, en especial esas ciudades que quedan justo cerca de la frontera con Carolina del Sur. Y entonces ahora lo que queda durante el día es ver lo que sucede con esas inundaciones que estamos anticipando en estos sectores. Además de que recuerden que hay varias áreas que están experimentando problemas con el servicio de energía eléctrica y esos problemas deben de extenderse más al norte y noreste según el centro de ese sistema siga moviéndose hacia esa región. Pues nada, eso sería todo por hoy. Por favor, suscríbanse a mi canal para que reciban las últimas notificaciones de los pronósticos más recientes. Los invito también a que me sigan en las redes sociales como huracaninfo.pr y también pueden visitar mi página web huracaninfo.com en donde comparto algunos análisis adicionales a los que ven aquí en mi canal de YouTube. Pues muchas gracias y que pasen buen día.